TENGO UN IMPULSO DENTRO DE MI LA NOCHE NO PUEDA DORME SIENTO LA MUERTE ESTÁ POR LOGÉ MI IMPULSO ES HACIATE YA NO ME IMPORTA NADA YA NO HAY NO BIEN NI LA UNAIA ME SINTO PERDIDA LA CALLE ESTÁ VACÍA Y YO ESTOY SORA TE ESTOY ESPERANDO TIENE TENGO UNIOR SELECT TENGO UNIOR TENGO UNIOR TENGO UNIOR Gracias por ver el video.